Bueno, para nosotros como atención primaria es un desafío importante poder concretar esta iniciativa de una estrategia nueva para poder hacernos cargo de una necesidad muy importante que es la atención preferencial de las personas mayores. Vamos a iniciar con una atención diferenciada para las personas de 70 años y más. Ya tuvimos una espera un poquito más larga porque tuvimos que esperar la disposición de una médica que tuviera la expertise necesaria con especialidad en el área de geriatría que era lo que buscábamos y lógicamente partimos con un grupo pequeño pero esperamos que esto se vaya increciendo en el tiempo y con la finalidad de generarle una mejor atención, una atención más cercana y a poner a disposición también la telemedicina en geriatría que es lo que vamos a hacer que es a través de esta herramienta del hospital digital atenderse a estos pacientes que tengan la opción también de atenderse por un especialista geriatra. La estrategia va a iniciar esencialmente la atención propiamente tal para el día 7 de octubre, ya es el día lunes, ese día se van a dar horas a través de la línea 800 de 4 a 5 de la tarde, en ese horario se van a dar las horas para la atención el día siguiente. ¿Dónde es la atención? Aquí en el SAR de las 9 de la mañana hasta las 13 horas de lunes a viernes. Por lo tanto la gente, buscamos que no tenga que levantarse por ir a pedir una hora, la hora la va a pedir desde su casa a través de la línea 800 que es una línea gratuita ya que es del sesón constitución y del día anterior, cosa de que el día siguiente tenga su horario agendada. La idea es excelente, es buenísima para la población y los felicito a todos, al alcalde, a los profesionales que son grandes ellos como personas y vamos que se puede a seguir adelante y esto va a funcionar y va a ser maravilloso y bueno para el pueblo. Maravilloso lo que se está iniciando sobre todo con el adulto mayor, lo que significa los médicos geriatras, a los cuales yo ya conozco y sé lo que significa para la ciudad y el avance que van a tener el adulto mayor que es muy importante que se preocupen cada día más. Todo avance vale la pena, sí, y bueno pues ojalá que todo se cumpla nomás, bueno al principio a lo mejor va a haber un alboroto o sí, una cosa, pero después ya se va calmando y se va, exactamente. Todo eso nos ayuda para tener mejor desarrollo en nuestras actividades que tenemos diarias, porque como adultos mayores de repente no somos tomados en cuenta. Estamos partiendo con este comillas SAR geriátrico, que es la denominación que hemos puesto, haciendo uso de la capacidad instalada que tenemos en el SAR, que durante el día está en desuso. Aquí hemos instalado un dispositivo, un equipo profesional que va a tener atención exclusiva a los mayores de la comuna en la primera etapa sobre los 70 años, con objeto de entregarles una atención integral y poder ver todas las dificultades que tienen los mayores. Muchos de ellos son cuidadores, viven en soledad, hay problemas de salud mental, falta de uso de tecnología y todo eso va haciendo y va provocando un deterioro de nuestros mayores. Así que vamos a acercar toda la red que tenemos comunal en este sector inicialmente para que las podamos atender de buena manera y poder darle respuesta también a nuestros mayores. Y esto en el entendido de proyección. Toda nuestra población a nivel nacional va creciendo en los últimos años de vida. Ha disminuido la natalidad, pero ha aumentado fuertemente la etapa del adulto mayor. Por lo tanto, no estamos adelantando. Desde una iniciativa propia como política pública comunal, estamos instalando este dispositivo de salud para todos nuestros mayores de la comuna. No me cabe ninguna duda que prontamente otras comunas van a empezar a replicar este mismo dispositivo que le da respuesta concreta a los mayores, en este caso, de nuestra comuna. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!